Quiero llorar de la felicidad, quiero llorar de la felicidad, ay por dios, estoy muy emocionada ¡Champián! Día número 48, mi chan de esta vuelta al Ecuador, día 48 Cuando ustedes vean esto, o sea, me imagino que ya debe ser noviembre o diciembre Ni me corté bien la barba, que difícil es esto, no tienes tiempo para nada Y como es el último video de la vuelta al Ecuador, teníamos que terminarlo bien, épicamente, como todo un chan Y solamente falta una provincia, la provincia encantada, la provincia que todo el mundo ama Y que es un gran representante ecuatoriano Las Islas Galápagos, que yo ya fui por primera vez, lo grabé, ustedes lo vieron Aquí en Ecuador la mayoría de los colegios cuando los niños cumplen el séptimo de básica, pues les llevan a Galápagos Pero en ese tiempo, pues mis padres no tenían los recursos, no me podían llevar Yo no conocí Galápagos y yo la primera vez que fui, pues ya les mostré Pues ahora me gustaría a mí llevarle a Galápagos por primera vez en su vida a mi mami Mi mami siempre ha velado por nosotros, ha dejado todo por nosotros Y mi mami ha sido la única que ha confiado en mí Quiero que ella esté orgullosa de todo el trabajo que nosotros hemos realizado junto a ustedes Porque su felicidad para mí es lo que más vale la pena y yo le quiero hacer feliz Y aprovechando que está acá como ella vive en otro país, no podía desaprovechar esta oportunidad Así que después de casi 20 años de haber dicho desde chiquito, desde chiquito Yo le voy a llevar a mi mami a Galápagos por primera vez Lo vamos a cumplir ¡Gracias! ¡Gracias! Y en esta ocasión es diferente mi querido champion por tres razones La primera porque otra vez estoy en Galápagos Por segunda vez en mi vida, qué alegría, qué alegría y emoción La otra es que si vienes con tu pasaporte y no con tu cédula, te lo sellan como una visita más ¡Qué emoción! Que dice Barque Nacional Galápagos ¡Qué bacán! Ya tenemos uno más a la lista Y la tercera y la más especial es que le traje a mi mamá de sorpresa A mi mamengo, a mi amada mamengo, a mi querida y amada madre La mujer responsable de este champ ¡Mi mamengo! Ustedes ya la habían visto Pero es su primer viaje y esto es lo más emocionante Es su primera vez en Galápagos Es su primera vez viajando conmigo Es la primera vez que le invito a algo Y qué mejor que Galápagos, mi champ Mi maestra por allá sorprendida de todos los animalitos que se pueden encontrar en la calle Muchas personas no saben, pero sí, mi mamá es colombiana, parce Viene de Colombia, pues Y usted me arremeda todo el tiempo Así que sí, esto es Noticia Mundial Soy mitad colombiano Los primeros pasos de mi mamenga en Galápagos Increíble, no pensé que me iba a disfrutar así La primera comida en Galápagos Todo la primera vez La primera agua en Galápagos Es súper interesante, porque la primera vez que vine no pude disfrutar de los platos galapagueños Galapagueños Entonces en esta ocasión, como la invitada es la señora madre, pues yo sí me voy a dar el gustito ¿Para qué? Porque se merece Ella, ella la sufrió conmigo Y pues se merece mis champions Así tienen que tratar de sumar Yo estoy mimada ahoritica Mi mamita está sorprendida porque aquí los lobos marinos es como que uno, uno ya es como mascota Entonces está tomándole un fotito porque está allá, que loco Vean esa belleza, vean, vean ese cuerazo Uff, ahí donde le ven, 60 años Ay Damia, solo 55 55 bar, güey, no me vas a perder Ay, parcero Lo que primero va a hacer mi mamengo, alias la colombiana, es visitar la estación Charles Darwin Pero como esta vez la estoy mimando, la estamos mimando, lo vamos a hacer con un guía Que la verdad es muy recomendable, te cuesta 10 dólares por persona Que te va a dar información completa en toda la estación Charles Darwin Estamos próximos a conocer las tortugas Y es algo que me emociona muchísimo porque quiero ver la reacción de mi mamá Que ustedes lo vean en fotos es diferente, pero ya verlas en vivo, uff, te emociona Mi mamá va a conocer las tortugas por primera vez, que emoción Y yo estoy más emocionado que tú Estoy contento 2, 3, 3, 2 hay ahí 2 hay ahí ¡Qué linda! ¡Uy, qué grande! Quiero llorar de la felicidad, quiero llorar de la felicidad. ¡Ay, por Dios! Estoy muy emocionada. Mira esta maravilla. En el mes de Floriana que vimos, en el mes estaba uno muy famoso, se llama Díez. ¡Estoy emocionada! Todavía no era súper. En realidad, esto es súper emocionante para mí, porque no solamente para las tortugas, sino la emoción de mi mami que está viendo, está llorando, porque es súper interesante porque aquí ustedes pueden ver la mayor cantidad de tortugas y las pueden ver así de cerca. Es bastante inspirador, es bastante emocionante y yo ya hice un video de eso, pero aún así les quiero mostrar como para que ustedes tengan una mejor perspectiva de cómo es de esta estación, porque incluso acá están las bebés chiquitas. ¡Qué ternurita! ¡Es un chapichavito! ¡Ay, vamos a ver al solitario, Jorge! ¡Muera, miren a la chiquita, bebé! ¡Ay, yo lo quiero coger! Por si acaso, para las personas que no hayan podido sellar su pasaporte en el aeropuerto, aquí también, en el Charles Darwin, también lo pueden hacer. Yo lo voy a hacer por si acaso otra vez. Obviamente nos vamos a quedar en el Hotel Linfa, porque es el único hotel que nos apoyó en un principio. Cuando nadie creía en el champ, ellos creyeron en el champ. En, o teleando con el champ. Porque es el hotel que tiene piscina, que tiene un buen jacuzzi, como para que mi mamengo, la colombiana, se relaje. Tal cual Pablo Escobar. ¡Gracias a todos, Jorge! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! Así que las personas que quieran ver cómo es este film más detalladamente, pues les dejo aquí arriba. El emocionante de todo esto es que mi mamá me va a experimentar todo por primera vez. Va a ver los lobitos marinos, las tortugas galápagas por primera vez. Hijo, vas a nadar, vas a ver aves, vas a ver tortugas. ¡Uf, todo! ¡Qué bonito! ¡Qué emoción! O sea, yo estoy más emocionada también, ¿no? Pero ya está todo listo, vean. Ahí listo para un tour. Estamos viendo dos pijeros de puertos azules y es la primera vez que viva. No sé si se alcanza a ver, pero están justo ahí. Uno, dos. Vamos. Al tour básico que le llevé a mi mami es el tour de las bahías. Lo pueden encontrar prácticamente en todo Galápagos. Ustedes solamente pregúntenme y va a estar como mi mami así, pendiente. Sí. Sí. Las tirónas morinas son aquellas. Nos vamos a preparar. ¿Pero vamos a preparar? ¿Pero vamos a preparar allá? Qué tontera. Nosotros debemos cruzar para allá. Y justo, justo se puso en medio camino. Ya no sabemos cómo pasar, es la primera vez que veo un lobo marino, es súper lindo ver a tu madre, como que está emocionada, justamente porque aquí en plena playa hay un lobo marino. Esta va a ser la primera vez que mi mamá va a hacer snorkeling, ay qué lindo. La siguiente parada, las grietas por primera vez en mi mamá. Uy, qué bonito mi mamá. Ya conoció las grietas, esto es súper emocionante mis amigos, porque es una maravilla del ecuador que sí o sí ustedes tienen que conocer y pues qué bueno que mi mamá ya conoció. Mi mami alias la colombiana parche, la colombiana pues, tiene que conocer Tortuga Bay y esto va a ser un sueño para ella. Lo que mi mami no sabe es que este es el camino de la serpiente y es largo, largo. Nosotros no le vamos a decir cuánto dura, la cosa es que ahí se vaya quejando en el camino. Uy, mira, qué maravilloso que se ve. Ay, voy a ir corriendo. No me aguanto. Ay, voy a ir corriendo. mis aquí, esta arena, esta playa, no la vas a encontrar en otro lugar, así que se libre. Ya, voy a caminar por allá y por acá, ya sé lo que me dé la gana, porque está hermoso, voy a aprovechar. Tortuga Bella, a diferencia de otras playas, es otra experiencia, es otra locura, la arena es totalmente blanca, hay muchas olas para los surfistas y hay otra parte, que es la playa Mansa, que es la que se va mi mami a disfrutar. Mamita hermosa, todo esto lo hago por ti, eres la persona que me inspira a seguir adelante, porque cuando no tenía a quien acudir, sabía que podía contar contigo, cuando todos los caminos se cerraban, tu puerta era la única a la que estaba abierta, cuando todo se ponía difícil, ahí estabas tú, a mi lado diciéndome que todo saldría bien, sin ti, no sería quien soy actualmente, por eso te digo gracias, mi bebé, te amo mucho. Bueno mis champions, creo que la felicidad de una madre no tiene precio y creo que vale la pena que cada uno de ustedes se ponga como un reto personal en dar un regalo así, en dar una sorpresa así a su madre, a su padre, a la persona que les crió, porque es el resultado del trabajo de tantos y tantos y tantos años. Así que bueno mis champions, falta muchísimo por hacer, pero ya verle feliz a mi madre para mí ha sido lo más lindo que puede haber, que puede haber grabado, que puede haber hecho, que puede haber viajado y si ustedes pueden hacer lo mismo, no solamente a sus padres, a la persona que les crió, a la persona, a la persona que ustedes más aprecian, a la persona que confió en ustedes, ese es el mejor resultado del trabajo que ustedes pueden hacer. Así que con esto podemos decir ¡VIVA GALÁPAGOS! ¡VIVA GALÁPAGOS! ¡VIVA LA MAMINGO! ¡VIVA! ALIAS LA COLOMBIANA HOMBÉ! Y yo, así que les mando un beso, un abrazo, cumplan sus sueños, recuerden que ustedes no necesitan buscar un paraíso porque ya viven en él y como siempre, y como siempre, y como siempre, no se olviden que nosotros nacimos, nacimos para cambiar el mundo, nacimos para cambiar el mundo, parche.